...a las tres de arriba. Sofía Smith, insiste el técnico Andonovsky, o acaso la propia jugadora, te le cuento porque viene Smith para Lindsey Horan, le quedó algo atrás la pelota, va a despegar la República de Irlanda, pide mano, creo que rebotó en la espalda, Andy Sullivan, la tiene Crystal Dunn, vino la pelota para Sullivan, aquí está Fox, metida por el medio, sigue Fox, le pegó el arco, gol, gol, gol. Gol de Estados Unidos, el primer gol en la carrera internacional de Emily Fox, en su vigesimo octavo partido, mire que lindo remate colocado junto al palo, se destraba el encuentro, gana Estados Unidos 1 a 0. Y mira precisamente quién es la que viene.